Y yo llegué a tu casa te planto de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí repasarte Y te dejé en tu alcoba después de besarte Tus besos eran solas mis manos puñales Tu sonrisa y la mía se dijeron que quiero Y brotaron las frases poco tradicionales En una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Más no me arrepiento porque en aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque en aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tu leche en mi memoria Amigos ya viejos Entre los de pared y la puerta al espejo Nos vieron otra vez a los dos reflejados Cometiendo uno a uno nuestros siete pecados Me venía en tu cuerpo la pálida sabia Como una mente extraña de amor y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por el exceso de amor Y al final por el exceso de amor nos separamos Lo llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche más linda del mundo Aunque nos durara tan solo un segundo Que no me arrepiento porque en aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido Entonces pese que no, no conseguí reemplazarte Porque al fin me arrepiento Porque al fin me he dado cuenta Que nunca podré olvidarte La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido Tus besos eran soles Tus besos eran soles Hispanos muñales Y brotaron lámplases Un poco tradicionales Esta noche La noche más linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca la olvido La noche más linda del mundo La noche más linda del mundo La noche más linda 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!